¡Hola a todos! Bueno, hoy estamos una vez más en Descubriendo Minecraft Y fijaos una cosa, cuando he ido a cargar mi partida Y cuando he entrado, todas mis cosas han desaparecido Y todos mis diamantes y todo lo que había en el cofre ha desaparecido Estáis viendo aquello, ¿no? Yo no soy eso Además, que cuando he ido a cargar, o sea, cuando he ido a cargar Yo recuerdo mirando capítulos anteriores que lo dejamos en tiempo soleado Y se ha puesto a llover, sin embargo Bueno, intentaremos seguir la partida cuando que tenemos Aunque me intriga mucho ir a ver aquello Venga, vamos Wow, que me hago daño No llevo absolutamente nada Ni en el inventario, ni nada ¿Y aquellos bloques tan lisos? Yo no recuerdo que hubiese bloques tan lisos Pues la arcilla era lo que más Porque hay una escalera ¿Y estos bloques? Está muy alto, me da todo el miedo Bueno, voy a subir Sube, 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 sube No, 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 no Que me asusto, no te caigas Que me asusto Venga, vamos Una luna ¿Un cofre? ¿Un cofre? Buenas Mario Fan Soy yo, Lunala La reina de la luna Sé que me conoces He construido este altar de la luna Debido a que te voy a llevar a otro mundo Firmado, Lunala Pero... Pero Lunala ¿No es el legendario de Pokémon Luna? ¿Qué hace Minecraft? Con lo redonda que es No me lo imagino Cuadrada, la verdad ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Por qué Lunala ha venido a mi mundo? ¿Por qué he perdido todas mis cosas? Yo qué sé Al menos me voy a llevar esto ¿Puedo dormir? Sí que puedo ¿Ha parado de llover? Me va a llevar a otro mundo ¡Wow! ¡Vaya explosión! ¿Por qué ha aparecido este portal Tan de repente? Parece un portal del Nether Pero sin embargo no lo es Está lleno de Soles de estos Igual que el suelo Y está completamente Cubierto de ellos Cuidado No entrar Solo ida Pero... Pero Lunala Lunala me ha dicho que entre Que me llevará a un mundo mejor ¿Qué hago? ¿Y si no puedo volver? Bueno Voy a entrar No me voy a necesitar No me voy a utilizar ¿Cuánto vamos a meter un poco? No me voy a ir No es así No me voy a dejar Pero no me voy a dejar No me voy a dar No hubo arafimo No me voy a necesitar